¿Cómo fueron los inicios de la empresa? Ángeles Apodaca y Fernando Yaro, ¿cómo fueron los inicios de la empresa? Todo surgió una noche, nos llamaron unos amigos, donde nos propusieron realizar aquel sueño que tanto anhelábamos. Desde ese entonces no paramos de luchar para perfeccionarnos. El rubro de cuero de marroquinería ya lo conocíamos ya que habíamos sido empleados por muchos años. Amamos lo que hacemos, es nuestra profesión donde ponemos mucho esmero en la atención al cliente. Ángeles, ¿desde cuándo se dedican a esto? Como empleada llevo 10 años en el rubro y mi esposo Fernando unos 30 años trabajando. Para nosotros esto es un nuevo emprendimiento ya teniendo un conocimiento previo tanto en el producto y el rubro lo cual hace que cada día tengamos más pasión y esmero en lo que hacemos. ¿Qué servicios ofrecen al público? Somos una empresa netamente familiar. Brindamos buena atención, responsabilidad y dedicación con cada uno de las personas que nos visitan y también en las redes sociales. Para nosotros lo más importante es crear el vínculo, después viene la comercialización. Nos destacamos en la atención al público por una sencilla razón, nos apasiona nuestra tarea. Brindamos una excelente calidad por lo cual todos los productos es cuero genuino, el cual tiene un curtido especial. Un proceso de refinado, es liviano, teñidos a temperatura logrando así una suavidad al tacto y manteniendo el cuero con más durabilidad. Somos fabricantes confeccionamos en un día o dos dependiendo del diseño y colores deseados. Hacemos todo a gusto del cliente a medida. El especial de la casa es que con cada compra el cliente se lleva un regalo de agradecimiento por habernos elegido. Nunca dejes de soñar. Mispromos.com barra leader guion ranch dirección, Tucumán 624, microcentro. Gracias por ver el video.